¿Qué significa soñar con la mamá muerta? Pues en este corto video te lo voy a explicar. Hola a todos, mi nombre es Juan David Arbeláez, el mentalista, y este canal de videos ha sido creado para interpretar el significado de tus sueños completamente gratis. Y si quieres que interprete un sueño para ti, entonces presta atención al video porque al final te explicaré cómo hacerlo. ¿Qué significa soñar con la mamá muerta? Este sueño es sencillamente aterrador, es una pesadilla en toda su extensión porque vemos al ser que nos ha dado la vida, pero sin ella. Si esto es algo que no hemos experimentado, pues el sueño solo es en sí extremadamente incómodo. Pero como con todos los sueños, hay que entender que estos son solo imágenes exageradas y hasta violentas de nuestros temores y fantasías. Nadie tiene control de sus sueños, y el subconsciente usará imágenes con una emoción fuerte con el fin de llamar nuestra atención. Con lo anterior dicho, soñar con la mamá muerta representa el temor a perder algo que hemos dado por hecho mucho tiempo. Tu mamá en el sueño es solo un símbolo, y por ningún motivo este sueño quiere decir que ella vaya a morir. Hay muchas personas que me escriben diciendo que soñaron con su mamá muerta, y al tiempo se murió. Lo que no dicen es, ¿a cuánto fue el tiempo? ¿Años? ¿Meses? Todos vamos a morir. Pero de nuevo el punto es que este sueño es solo una versión exagerada de nuestros temores, y a la vez puede ser un llamado de nuestro subconsciente a estar más pendientes de nuestras mamás. Ya todos sabemos que madre solo hay una, y no hay mejor mamá que la mamá de uno. Luego toma este sueño solo como un recordatorio de que es bueno saber que aún contamos con nuestra madre en caso de que aún tengamos dicha bendición. Y si no, pues es justamente un recuerdo de que tu mamá siempre estará contigo. No te asustes, y el tiempo que dedicas en preocuparte, dedícaselo a tu mamá, que seguro te lo agradecerá. Mi nombre es Juan David Arbalá, es el mentalista, y si te ha gustado este video recuerda darme un like y suscribirte al canal. Igualmente, si quieres que interprete un sueño para ti, déjame una corta descripción de tus sueños en los comentarios. Yo respondo a todos los sueños que me preguntan, o los referencios a los videos donde ya los he explicado. Recuerden seguirme en Facebook en la página que aparece en pantalla y en la descripción. Eso es todo por ahora, suscríbanse y a soñar en grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!